De Javín Buzzi Que al pie de ese hermoso encino, me enseñaste a querer Tan pronto que me olvidaste, por otro nuevo querer Al pasar por ese hermoso encino, me dan ganas de llorar Por lo que hiciste es conmigo, porque me has pagado mal Espero que te castiguen, y sufras igual que yo Que al pie de ese hermoso encino, llores con tu nuevo amor No quiero verte mañana, tú me vengas a llorar Entonces será muy tarde, para volvernos a amar Espero que te castiguen, y sufras igual que yo Que al pie de ese hermoso encino, llores con tu nuevo amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!